Yo me siento que soy una persona sencilla, humilde, con carácter, poco enojón, como todo, pero lo respetable. Relajarte, dormir, desestresarte, estar en tu casa, por lo menos yo estar con mi familia, los días libres. Entrenar todos los días, los días libres, pero pues como he sido futbolista toda la vida, pues no hay nada que extrañar, vida, sin fútbol no hay vida, vivir un sueño en carne. Relajarte, dormir, desestresarte, estar en tu casa. 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 Relajarte, dormir, desestresarte, estar en tu casa.